Un doctor con amplia trayectoria y bueno, hacemos la invitación, repetir a todos nuestros amigos a que puedan pasar y poder dar inicio con las conferencias. ¿Cuál se coloca, el de abajo? El de abajo. El tercer día de este magno evento y en esta oportunidad nos complacemos en presentar al doctor Edwin Pino Vargas ingeniero civil, magíster en ingeniería de recursos hídricos doctor en recursos hídricos cuenta con experiencia académica y profesional docente universitaria en pregrado, posgrado, maestría y doctorado UNAL, NIMA, UPT, TACNA actividad profesional como supervisor, proyectista y residente de estudios y obras en especialidad en ingeniería de recursos hídricos investigador calificado por Regina con registro 13257 actualmente director de la unidad de investigación de la FIA y responsable de los proyectos de investigación para lo cual, con profundo respeto, recibamos con fuertes palmas muy buenos días a todos en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del congreso por la diferencia que han tenido en hacer la invitación como lo dijo el presentador vengo de la Universidad Nacional Jorge Masadre Groga de TACNA Escuela de Ingeniería Civil bien el tema que vengo a presentarles y a compartir con ustedes jóvenes es un tema que lo tenemos por estas épocas muy vigente respecto a la adacción de la ley universitaria la nueva ley universitaria la nueva ley universitaria como ustedes saben da mucho valor en el campo universitario al tema de la investigación es cierto que anteriormente a la adacción de la ley hemos tenido este campo muy relegado en las universidades muy pocas universidades del país venían haciendo investigación como es que se debe hacer la ley universitaria a partir de la adacción de la ley es que las cosas cambian radicalmente ustedes se pueden dar cuenta ¿cierto? a partir de la nueva ley los profesores en las universidades deben tener grados académicos deben ser investigadores ¿no? por lo tanto esto es un elemento sacudón vamos a decirlo así a todo el sistema universitario peruano bien en ese sentido lo que voy a presentar y voy a presentarles ahora es justamente vamos a conversar un poco sobre la investigación y el tema que yo desarrollé quien habla tengo una experiencia más o menos que data ya del año a partir del año 1991 mi formación original es ingeniero agrícola y posteriormente ingeniero civil siempre he desarrollado mi trabajo profesional y académico en el campo de la ingeniería de los recursos cínicos ¿no? en ese sentido vamos a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros en la actualidad como referencia ustedes me pueden encontrar para que vean el trabajo que venimos haciendo y si tienen interés de acoplarse a alguno de los proyectos que venimos desarrollando o hacer algunas consultas a los jóvenes que estén interesados en el campo de los recursos cínicos de la hidráulica y de la hidrología no duden en contactarse conmigo ahí están mis correos electrónicos los dos correos mi correo personal y mi correo institucional ¿no? y ahí también les he puesto las plataformas web el Silk Gate Google Académico y la plataforma de Concitec las cuales también me van a encontrar ¿no? y ahí ustedes pueden ver el trabajo de investigación que venimos desarrollando en los últimos años y si les interesa en una de esas líneas pues gustoso en poder ayudarlos con la oportunidad de apoyarlos en algún proyecto que ustedes estén emprendiendo desde el punto de vista de investigación muy bien antes de empezar a hablar de la investigación que estamos desarrollando en la actualidad me voy a permitir revisar estas cuatro diapositivas estas cuatro imágenes las cuales nos van a permitir a nosotros ubicarnos con universidades en las que nosotros no desarrollamos en las que yo trabajo y en las que ustedes estudian fíjense la primera imagen de la parte superior izquierda dice publicaciones Scopus en las universidades del sur del Perú lo que he hecho yo es ingresar a la plataforma Scopus y obtener la cantidad de publicaciones que produce cada una de las universidades del sur del Perú si podemos observar las barras del lado izquierdo las barras más altas que andan por un valor arriba de 100 publicaciones arriba de 150 publicaciones quizás hasta 200 son las universidades de San Antonio de Abad del Cusco la universidad de San Agustín de Arequipa luego de esas dos barras grandes la tercera es la universidad del Puno ¿cierto? sede del Congreso después de eso venimos nosotros como les decía Jorge Basadre que estamos relegados y después de eso vienen las universidades del sur del Perú ¿no? entonces esto como una llamada de atención para nosotros mismos ¿cierto? bien pero si solo nos pasaríamos esa imagen diríamos oh que bien está la universidad de San Agustín y que bien está la universidad de San Antonio de Abad del Cusco pues la siguiente imagen del lado derecho es comparar las universidades del sur con las universidades del país ¿no? mientras las universidades del sur andamos las mejores de las 250 publicaciones en plataformas Copos a nivel nacional en la ciudad de Lima la universidad de Cayetano de Ede por ejemplo está cerca de las 5 mil ¿no? 5 mil es decir 5 veces no 50 veces más ¿cierto? entonces tenemos diferencias muy grandes respecto a las universidades de Lima la universidad católica la universidad católica la universidad de Cayetano la universidad agraria la universidad de la ingeniería ¿no? son universidades que tienen mucho más más grado respecto a la investigación bueno eso a nivel de Perú el lado inferior izquierdo lo que dice es recolegar información de las plataformas Copos y ubicar a las universidades ya en el espectro sur y en el espectro sudamericano estamos relegados muy relegados mientras nuestras universidades la mejor de nuestras universidades peruanas anda por las 5 mil publicaciones ¿no? en Sudamérica la Universidad de São Paulo está llegando a las 250 mil imagina que es así ¿no? 200 mil 250 mil las diferencias son mucho más grandes ¿no? y ya donde está la flecha con el ojo de azul pues el ubicado en nuestras universidades del sur del país que son prácticamente nada respecto a la publicación de las universidades en Sudamérica para ir un poquito más allá he querido colocar en esta última diapositiva al lado inferior derecho la comparación con algunas universidades del mundo ya se imaginarán lo que va a pasar ahí ¿no? bajé información de Harvard de la universidad de Tokio por ejemplo como referentes mundiales y pues ahí la cosa es igual ¿no? esas universidades pasan de los 600 mil publicaciones 600 mil ¿no? entonces estos jóvenes para que ustedes se den conocimiento ¿cómo es que nos estamos ubicando nosotros ¿no? en nuestro pequeño mundo aquí en mi caso en el interior de Tacna al interior de la región del sur del país con universidades en nuestro país en Sudamérica y en Sudamérica ¿no? esto para que abramos un poco los ojos y pensemos que tenemos tareas muy grandes que desarrollar ¿no? metas muy grandes que ponernos hacia el futuro muy bien este me llama la atención y ahora vamos a lo que nos nos impone la ley y nos imponemos nosotros mismos como profesionales académicos que estamos en las universidades lo que nos corresponde bien específicamente nosotros debemos resolver en mi caso el tema de la línea de los recursos cientos ¿no? la ingeniería civil tiene diferentes especialidades o campos ¿no? área de transporte o áreas área de transporte construcción estructuras hidráulicos recursos cívicos por ahí vamos en otra línea importante de la ingeniería civil que también es transversada a otras especialidades como la ingeniería crícola la biología la ingeniería química en la cual concentramos muchos de los proyectos que desarrollamos de la ingeniería civil bueno en ese entendido para nosotros en el campo de los recursos hídricos podemos organizar algunas líneas temáticas vinculadas por ejemplo al desarrollo de los recursos hídricos ahí hay muchos temas que resolver y que plantear el uso de los recursos hídricos eso no es importante la gestión y gobernanza por ejemplo nosotros en la región TAPLA tenemos un problema gravísimo de gestión respecto a la gobernabilidad a la gobernanza en las aguas subterráneas mucho conflicto por el uso de aguas subterráneas el Estado no puede enfrentar a los usuarios no autorizados es algo como la ingeniería ilegal algo así el uso indiscriminado del recurso hídrico en un sistema acuífero de la llorada que se encuentra en proceso de contaminación o intrusión marina abatimiento de niveles freáticos en forma acelerada etc entonces tenemos problemas graves que nacen en la vienda el problema de gobernación y gobernabilidad y recursos hídricos y cambio climático es la última línea de competencia que está muy de boga muy moderno ese tema para trabajar e interrelacionando los conceptos de la hidrología y los conceptos del cambio climático bien voy a presentar jóvenes los dos proyectos que venimos desarrollando en este momento financiados con fondos de cambio dinero sobre cargo y regalías el primer proyecto lo hemos iniciado en el mes de noviembre del 2018 el año pasado y está referido al uso de vehículos aéreos no tripulados es decir los famosos drones para obtener humedad de suelo en este caso fue planteado para el cultivo del olivo pero con fines de riego entonces nuestro objetivo era utilizar los famosos drones en la universidad en la universidad es una de las líneas importantes recordemos que en ingeniería civil también hacemos irrigación ¿cierto? entonces esta es una línea muy ligada al tema de la irrigación este proyecto lo hemos concebido hay impuesto los íconos los escudos de las tres universidades que participamos en ese proyecto la universidad impulsora es la que estoy yo la universidad de Jorge Basadre de Roma en primer lugar luego la universidad nacional agraria de la ciudad de Lima y en tercer lugar Youth State University que nos apoya con colaboradores externos ¿no? y donde hemos tenido la oportunidad también de hacer una pasantía en el mes de junio ¿no? bien este proyecto tiene objetivos claros establecidos respecto a lo que se pretende hacer con la tecnología TRON y otros instrumentos de medición directa es decir instrumentos de medición indirecta como son los drones e instrumentos de medición directa como son los porómetros o medios de contenido de medición directa como el TDR350 el medidor de endefoliar etcétera etcétera ¿no? una serie de instrumentos que nosotros hemos adquirido en el marco de este proyecto entonces se han establecido los objetivos específicos esto también lo pueden encontrar ustedes en la página de ShieldGate donde aparecen colgados los proyectos de investigación y toda la descripción de cada uno de ellos los miembros del grupo de investigación como les dije quien habla Pino Vargasiani de la Universidad de Jorge José de Groma como responsable del proyecto ¿no? me acompaña la doctora Lía Ramos Fernández de la Universidad Nacional Agraria también me acompaña Alfonso Torres Rúa él es trabaja en la Universidad de Utah él es peruano ¿no? egresado de la Universidad Agraria viajó a Utah por estudios de maestría quedó a hacer estudios de doctorado y posteriormente se quedó fue invitado a formar parte de la plana docente ¿no? entonces él es uno de nuestros referentes y apoyos y apoyo externo de la Universidad Agraria Eduardo Cochado también de la Universidad Agraria César Avetaña del Museo Jorge de Salda de Groma y los demás colaboradores también de la Universidad Nacional Jorge de Salda ahí del plan ¿no? muy bien también tenemos apoyo técnico y administrativo apoyo de campo apoyo de gabinete y apoyo administrativo muy bien como les decía hace un momento este proyecto se inició en el mes de noviembre hemos iniciado con una exhaustiva revisión bibliográfica que es un punto importantísimo y clave para cualquier proyecto de investigación ¿no? yo siempre lo digo la revisión bibliográfica bien hecha ¿no? profunda y actualizada nos va a llevar al éxito del proyecto al éxito de la tesis al éxito del proyecto de investigación y lo que estamos planteando ¿no? yo creo que ese es el punto vital porque la revisión bibliográfica nos marca el estado actual del conocimiento por eso hablamos del estado del arte del conocimiento y la revisión bibliográfica justamente nos lleva a eso por lo tanto nos vamos a apoyar y nosotros nos hemos apoyado ¿no? en las mejores revistas respecto a la especialidad normalmente revistas americanas o revistas europeas que nos sirven pues para establecer un buen marco de referencia bibliográfica luego tenemos etapas salida de campo trabajo de campo trabajo de gabinete ¿no? y una segunda etapa de campo que ya la hemos desarrollado los días 6 y 7 de agosto con con el vuelo de drones y la obtención de más o menos 2.400 imágenes es decir 2.400 fotografías drones son tomadas a una velocidad de 3.4 metros por segundo ¿no? en una superficie de 7 hectáreas muy bien los equipos de medición que lo había mencionado hace un momento tenemos dos grupos equipos directos y equipos indirectos los equipos directos son los equipos de medición de humedad de conducta de estomática medición del medidor de par de canopi y medidor de índice de meditación de medición conocida como DBA ¿no? y los equipos indirectos o nuestro equipo estrella en este caso es el famoso drone nosotros hemos utilizado un drone un multirotor de 4 hélices ¿no? que tiene más o menos una autonomía de vuelo de 20 minutos y que al cual hemos contado dos sensores un sensor o cámara multiespectral y un sensor o cámara y para los objetivos del proyecto bien aquí hay algunas imágenes del trabajo de campo haciendo las mediciones de campo y se debe federar el del lado derecho es el algunos lo deben conocer es el famoso PDR 350 es un medidor de humedad en el suelo bajo el principio de dominancia del tiempo ¿no? en la parte inferior un porómetro y aquí tenemos el dron que hemos utilizado la semana pasada ¿no? el operador del dron viene con una tabla de un radiocontrol y el dron de 4 hélices en la parte inferior se nota montadas las cámaras los sensores infrarrojos y multiplicar en un yembal que es una drita que es la parte inferior del equipo ¿no? este equipo tiene un programa de vuelo automático ¿no? es decir un programa hace el programa de vuelo después despegue y el aterrizaje es totalmente automático ¿no? el operador no recibe mucho también viene equipado con paracaídas en los equipos ¿no? viene incorporado con paracaídas por algún problema que se pueda suscitar alguna pérdida de señal algún viento cruzado un viento de los llenamiento el equipo se desestabiliza entonces imaginen que este equipo se venga abajo de los 50 o 100 metros de altura es complicado ¿no? nos quedamos sin equipo ¿no? el costo de este equipo por los sensores que se consideran está más o menos entre 180 mil y 200 mil soles ¿no? es un equipo es un equipo bastante costoso muy bien más imágenes del trabajo de campo hemos hecho mediciones de un adicito hemos hecho unas calicatas para analizar el perfil tanto en textura en humedades en zonas radiculares etcétera ¿no? hemos hecho pruebas de infiltración ¿cierto? pruebas de infiltración en campo de larga data empezando a las 6 7 de la mañana cumpliendo tanto a las 12 horas más o menos de registro ¿no? para tener una prueba bastante completa y bastante desarrollada la curva de velocidad de infiltración medición de humedad por estratos también medición de humedad por estratos también hemos realizado en campo hemos hecho la calibración del TDR-350 al inicio adquirimos el equipo y lo primero que hicimos es verificar la calibración ¿no? por lo tanto hemos hecho una medición de contenido de humedad gravimétrica ¿no? con muestreo y utilizando horn bien respecto a la calibración tenemos un primer grupo de calibración como la primera curva en la parte superior izquierda que no fue muy favorable y en la parte inferior derecha ya hubo unos segundos ensayos en la cual ya obtuvimos alguna relación importante respecto a la calibración y que nos podía dar pues indicios de que el equipo está trabajando en forma adecuada ¿no? ahí tenemos mediciones comparativo de mediciones las de color azul son las las puntas de medición del TDR-350 y las puntas de color naranja son las mediciones con estreo metodograimétrico ¿no? y determinaciones del mismo campo muy bien dentro del marco de este proyecto de investigación financiado por Fondo Decano como les decía al inicio tuvimos la oportunidad de hacer una pasantía ¿no? nosotros elegimos en la Universidad de Utah tuvimos buena acogida nos invitaron estuvimos allá tuvimos clases de meteorología ¿no? tuvimos clases de meteorología tuvimos algunas clases de procesamiento de imágenes con dron también de imágenes satelitales ahora voy a hablar un poquito de eso ¿no? y por supuesto también el trabajo de campo que desarrollan ellos ¿no? pues invitaron también a su fácil trabajo de campo al vuelo de drones en los campos en los viñedos de Napa por ejemplo en el valle de Napa que está ubicado en California ¿no? pero de San Francisco bueno la imagen superior derecha nos muestra al técnico del laboratorio de drones una diferencia sustancial es que ellos mismos construyen sus drones nosotros estamos adquiriendo drones ¿no? en cambio ellos construyen sus drones el drone que vemos ahí es un drone tipo avioncito ¿no? que ha sido construido por ellos mismos por supuesto que ahí participan estudiantes y profesores de muchas especialidades ¿no? en ese laboratorio vamos a encontrar electromicánicos ingenieros de sistemas ingenieros eléctricos electrónicos etcétera ¿no? una serie de profesionales para poder cumplir el objetivo de construir un equipo drone al lado izquierdo mostramos el laboratorio portátil que ellos llevan a campo donde llevan los drones herramientas equipos etcétera también tuvimos que hacer algunas presentaciones en varios departamentos presentamos los avances que teníamos nosotros en nuestro proyecto de investigación que venimos desarrollando aquí en la irrigación mayoral del campo ¿no? unas imágenes bien trabajo de campo como les decía ahí vemos el laboratorio portátil el agonocito ya listo preparado preparándolo para el despegue ¿no? para el lanzamiento y ese es un trabajo que se viene desarrollando en campos de Vicky nosotros estamos trabajando en irrigación de olivo ¿no? la región Tacna el cultivo bandera en la región Tacna es el olivo ¿no? entonces nuestro proyecto de investigación está orientado al tema del olivo lo que conversamos con los americanos será que el trabajo y todo el pagrado que tienen ellos respecto a la Vicky y el uso de los drones se acomodan muy bien al tema del olivo por la mecánica de trabajo por la forma de construcción de las parcelas de olivo respecto a la Vicky más o menos hay una semejanza porque el olivo una vez se construyó en líneas ¿no? esos valores grandes que se construyen en líneas se manejan otros sistemas de olivo por roteo como aparece en el campo de Vicky ¿no? entonces tenemos algunas semejanzas importantes y podemos utilizar toda la tecnología que ellos ya han desarrollado que ellos han probado bueno la segunda salida de campo para nosotros fue importantísima el día 17 de agosto de este año ¿no? ahí estamos el campo de olivo que hemos enseñado en la aplicación de grada estamos ahí el primer día por la mañana hablando un poco sobre la planificación de los trabajos de campo sobre las medidas la conformación de los equipos para hacer las diferentes mediciones en campo esta es la superficie que hemos trabajado son 7 hectáreas 7 hectáreas en el cual se han pulado el dron hemos dividido en 6 bloques y en cada bloque se han hecho diferentes tipos de medidas directas y luego control aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis en la actualidad tenemos dos tecnologías disponibles los drones y los satélites ¿no? la diferencia eh principal digamos va por el lado de los costos en primer lugar los drones tienen un costo alto las imágenes satélites principalmente la que nos sirve que es Landsat 8 ¿no? Landsat 8 que está libre disponible en la web para todos esa no tiene costo pero hay una diferencia Landsat 8 nos puede dar una resolución pues de 50 o 60 centímetros ¿cierto? comparado con la resolución que nos puede dar un drone que está más o menos pues rodeando de centímetros de resolución o sea un centímetro de resolución de píxel ¿no? dependiendo de la altura de web que fijemos ¿no? a mayor altura de vuelo de drone menos resolución a menor altura de vuelo de drone mayor resolución muy bien entonces esta es la planificación que hicimos este es el plan de vuelo fíjense en la tablet de control del drone aparece esta imagen donde uno marca los puntos de ese polígono y el software de plan de vuelo automáticamente nos va a generar esas líneas cada línea verde significa una línea de vuelo ¿no? un drone va hacia allá regresa ¿no? son varios recorridos los que me ira haciendo ¿no? en esta parcela de 7 hectáreas fíjense ahí está la velocidad 3,7 metros por segundo la altura de vuelo ha sido 50 metros así lo definimos 50 metros si me preguntan ¿por qué no 100? ¿por qué no 20? sería una descripción muy grande pero principalmente depende de la resolución nosotros lo discutimos con 10 ramos y dijimos bueno vamos a 30 a 50 metros como nuestra altura de vuelo muy bien recuerden que hice referencia hace un rato que cada una de las cámaras ha tomado más o menos 1.200 fotografías ¿no? 1.200 entonces la multispectral 1.200 y la térmica 1.200 la que más nos interesa a nosotros para este trabajo es la cámara térmica porque vía cámara térmica vía temperatura superficial usando los algoritmos nosotros vamos a determinar evapotranspiración vamos a correlacionarla con la humedad del suelo y vamos a plantear programación de riego ¿no? ese es el objetivo ahí está el drone en plena operación en la imagen del lado derecho ¿no? en ese momento me parece que está descendiendo ¿no? más imágenes del segundo trabajo de campo fíjense que al lado derecho ya debe haber identificado tenemos un GPS diferencial ¿no? el GPS diferencial es importante para fijar los puntos de control del terreno ¿no? la cámara térmica necesita de esos puntos de control del terreno entonces hemos monumentado los puntos ¿no? y hemos tomado la información con el GPS diferencial fin de tarea el segundo día de trabajo por la tarde no he traído el videíto pero hay un videíto en el cual lo hemos visto el vuelo del drone ¿no? es la imagen final ese es todo el equipo que ha participado somos 11 personas las que hemos participado en el levantamiento de información bien en este proyecto todo proyecto de investigación financiado con fondos de CANO ¿no? deben tener resultados publicables ¿cierto? o sea el objetivo es la publicación de los resultados ¿no? la publicación y la difusión de los resultados a nosotros en la Universidad Jorge Basález y creo que la mayoría de universidades del país también las que usan fondos de CANO y las que no lo usan por supuesto que también la forma de rendir digamos los fondos de CANO que nos han ameritado es justamente haciendo publicaciones en el proyecto de drones nosotros ya hemos logrado una primera publicación que le hemos denominado los drones una herramienta para un futuro eficiente ¿no? un futuro de alta tecnología ese es un artículo que escribimos solamente con revisión bibliográfica ahí no vamos a encontrar nada de experimentación de nuestro proyecto ¿no? como dije en las diapositivas anteriores pusimos revisión bibliográfica dentro de la metodología el primer hito entonces en ese primer hito de revisión bibliográfica trabajamos muchos meses para lograr hacer un buen manuscrito le enviamos a una revista que se llama IDESIA en la plataforma Scopus y nos aceptaron la publicación ya está la publicación en la web ustedes pueden ubicarla fácilmente ¿no? ahí está el TOI eso queda ahí en los archivos o simplemente en las páginas web de Concipte o Concipte con mi nombre pueden encontrar ustedes si es de su interés hacer la lectura de ese artículo tenemos en el mismo proyecto ya hemos trabajado un segundo manuscrito ¿no? en la segunda etapa un segundo manuscrito fíjense que nos exigen solamente uno por proyecto nosotros no nos queremos quedar con uno nosotros pretendemos lograr al menos tres tres artículos publicados ese es nuestro objetivo ¿no? entonces el primero ya lo logramos el segundo está en proceso de arbitraje lo hemos enviado el segundo artículo que lo hemos desarrollado este artículo se ha trabajado sin dron simplemente con todos los equipos de medición directa en campo ¿no? por eso que lo hemos llamado la constancia sistemática y su relación con la temperatura foliar y la humildad del suelo hemos intentado buscar correlaciones ahí ¿no? y eso es lo que hemos reportado como les digo está en proceso de arbitraje algunos de los resultados que hemos obtenido ahí la curva de infiltración la temperatura en función del tiempo a lado izquierdo el contenido de humedad a diferentes horas y varios días se nos controló en campo ¿no? y el último gráfico de la parte inferior la conducta es sistemática ¿sí? que le hemos ido digamos depurando un poco la infección y llegando a las curvas que ya son curvas universales como las que aparecen en la parte superior a la izquierda conductancia que está relacionada a la transferencia de agua de la superficie foliar a la atmósfera las dos curvas una para la superficie externa de los árboles y la otra para la parte interior de los árboles ¿no? luego fíjense acá acá hay algo interesante el gráfico que está a la izquierda nosotros hemos intentado correlacionar conductancias temáticas versus contenido de humedad varios investigadores en algunos artículos reportan este tipo de curva y les da una correlación buena ¿sí? les da una buena correlación les da un coeficiente recuadrado arriba de 0.6 o 0.7 por ahí consideramos bueno nosotros hemos obtenido un coeficiente prácticamente 0.1 no tenemos correlación ¿no? entonces hemos presentado eso es lo que nosotros hemos encontrado vamos a esperar ¿qué nos van a decir? para eso hay árbitros internacionales que van a revisar y pues tendrán que hacer algún comentario pero eso es lo que nosotros reportamos porque es una invención real que hemos hecho no hemos alterado absolutamente nada y hemos revisado una, dos, tres veces la información hemos vuelto a medir y nos sigue saliendo lo mismo esperemos que pase pero al lado derecho tenemos otra correlación con sustancia versus temperatura y ahí sí ahí sí nos resume un coeficiente de 0.62 que sí lo podemos considerar aceptable ¿no? muy bien luego del trabajo de campo luego del vuelo del drone las 1200 y 1200 que son 2400 imágenes ya se imaginan que en una laptop convencional como la que usamos nosotros es muy difícil de procesar si lo ponemos a procesar en un software que se llama Pix4D vamos a estar por lo menos un día o dos días con la máquina prendida y procesando ¿no? entonces en el marco del proyecto también estamos intentando adquirir una workstation una máquina mucho más potente que nos permite trabajar con mayor facilidad toda esta carga de procesamiento fíjense la imagen que está acá es una imagen justamente de cada una de las tomas y el vuelo que ha hecho el drone el recorrido del drone y ahí se van contabilizando y se van acumulando todas las imágenes cada una de las fotos esto es como una película ¿no? consecutiva de imagen tras imagen ¿no? así funciona esto entonces trabajamos con Pix4D que es un programa especializado que para fotogrametría con drones y también trabajamos con Argees o QGIS que es un software parecido a Argees así como hay MATLAB y hay lenguaje R ¿cierto? ¿sí? MATLAB y lenguaje R lenguaje R libre MATLAB es comercial también hay Argees que es comercial y QGIS que es lenguaje libre entonces nosotros apuntamos tanto a Argees como también a QGIS pero QGIS nos va a requerir un poco más de trabajo porque es mucho más complejo utilizado que Argees por supuesto por supuesto Argees todo es en pantallas gráficas muy bonito el otro es mucho más complejo es como como lo quiere el Argees hace 20 años pues que era todo comandos los colegas de mis colegas que están por acá de repente hace 20 a 25 años vieron por ahí el Argees en esa época teníamos que aprender una cantidad impresionante de comandos para trabajar al igual que el AutoCAD jóvenes el AutoCAD la primera versión es de AutoCAD no venía en el ambiente lindo como ahora lo ven ustedes que todo es íconos ¿cierto? no antes teníamos que aprender cantidad de comandos porque todo teníamos que escribirlo en el comandum ¿cierto? todo teníamos que escribir con comandos la A y C etc etc ¿no? todos los comandos todos en inglés por supuesto ¿no? ahora creo que se facilita un poco las cosas por los software comerciales pero recuerden que hay software libre a la par hay software libre que es un poco más duro de poder utilizar ¿no? ustedes están con la cabeza fresca ¿sí? si nosotros nos atrevemos a hacerlo con cualquier facilidad lo pueden hacer ustedes muy bien los sensores remotos son parte importante de este trabajo ¿no? tenemos sensores remotos multiespectrales y periespectrales y térmicos nosotros hemos utilizado el de la izquierda el multiespectral y el de la derecha el térmico colegador nos interesa medir la temperatura de superficie ese es el parámetro más importante en nuestro proyecto ese es el parámetro al cual estamos buscando algoritmos para correlacionarlo con la humedad del suelo ¿no? entonces ahí va nuestro interés y ahí vamos a resolver este proyecto de investigación ¿ventajas del uso de los sensores remotos? bueno nos dice que las mediciones derivadas del sensor remotos son objetivas muy objetivas ¿no? o sea tienen un objetivo directo ¿no? la información obtenida en una forma sistemática permite series de tiempo y comparación de esquemas series de tiempo se dan en muchos de los campos ¿no? recuerden analizamos series de tiempo en tecnología por ejemplo ¿no? aquí también podemos analizar series de tiempo los sensores remotos cubren un área amplia claro si hablamos de satélite de lanzado 8 por ejemplo la cobertura es muy amplia pero si hablamos de drones fíjense que para hacer un trabajo de 7 hectáreas hemos tenido que mover un equipo de 11 personas y toda la logística que hemos tenido por detalle un drone claro la resolución que obtenemos es muy diferente ¿no? ya lo expliqué en el caso del drone estamos hablando de un centímetro de resolución píxel en el caso de satélite la resolución es mucho mayor ¿no? mucho mayor la planificación para adquisición de datos es muy similar ¿no? tenemos que establecer pues primero ¿qué es lo que estamos buscando medir? temperatura ¿sí? ¿a qué resolución la vamos a conseguir? ¿qué tipo de plantas son? estoy hablando de las plantaciones estoy hablando un poco de la agricultura pero si son otros otros campos como las presas por ejemplo esto es aplicable también tranquilamente al control de la estabilidad de las presas ¿no? fíjense que si estoy hablando de temperatura puedo estar yo detectando humedad en el espaldón de una presa ¿es factible? por supuesto que es factible ¿cierto? entonces podemos utilizar esta misma tecnología esta misma metodología a otros campos de la ingeniería un poco más adelante tengo algunas aplicaciones que he encontrado ¿no? en las cuales ya se está haciendo uso de la tecnología trombo ¿qué es lo que podemos obtener? ¿no? esquema de plan de trabajo en la parte superior diferentes resultados del procesamiento fíjense ¿qué es lo que nos comienza a saltar? imágenes de forma píxeles circulares cuadrados con diferentes colores o diferentes características y para poder correlacionar eso necesariamente tenemos que ir a campo ¿cierto? tenemos que hacer mediciones directas en campo para correlacionar con lo que nos dice la imagen sea de satélite o sea de drone ¿no? fíjense que aquí hay un esquema en el cual con las imágenes nos ha permitido diferenciar donde río por aspersión y donde río por meteo ¿no? eso es factible también eso de función a los contenidos de humedad fíjense ustedes creo que todos conocemos el río por aspersión y el río por goteo ¿no? ¿cómo se maneja el río por goteo? cuando el río por goteo está bien planificado en superficie prácticamente no vamos a ver humedad porque el bulbo es al interior del suelo comparado con la aspersión donde vamos a generar un merecimiento superficial muy grande y quizás de encharcamiento si es que no está bien controlado el tema de descarga de los aspersores comparado con la infiltración o con la tasa o la velocidad de infiltración del suelo ¿no? ya sabemos que si la descarga del aspersor supera a la tasa de infiltración del suelo pues va a haber de encharcamiento ¿no? entonces eso no debe ocurrir pero muchas veces ocurre ocurre no por diseño sino que si la descarga